¡Capañeros! ¡Se van a acabar! Gracias hermanos sacerdoticanos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, México. Saludos para cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad que nos brinda, y estaré aquí en esta noche en los dos de ustedes. Gracias por dejar presentar junto con ustedes, tantas y tantas canciones que a mí me acabo solo. ¡Sí! ¡Capañeros! 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 ¡ Limposteo de tu amor Limposteo de cariño Limposteo de cariño Limposteo de tu amor Limposteo de cariño Limposteo de tu amor Limposteo de cariño 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 ¡Gracias!